Somos la levadura, somos semilla, la luz que en la tiniebla se ve alumbrar. Somos casa, camino, lugar de encuentro, la voz que invita al mundo a despertar. Somos la levadura, somos semilla, la luz que en la tiniebla se ve alumbrar. Somos casa, camino, lugar de encuentro, la voz que invita al mundo a despertar. Somos casa, camino, lugar de encuentro. Somos casa, camino, lugar de encuentro. Gracias.